En esta ocasión vamos a ver como se puede conectar un estéreo de carro cuando tenemos un caso como este, donde ya el conector de fábrica ya no está, simplemente están los puros cables arrancados y ya no hay manera de, por ejemplo, de poner un conector como estos. Usualmente si estuviera el conector de fábrica, se conecta este al conector de fábrica y de aquí no salen los colores de cable universales porque los cables, estos son los cables originales de fábrica y pues no coinciden para nada con lo que son los colores universales, cada fabricante tiene sus propios colores dependiendo la marca y el modelo. Y bien, pues si no podemos conseguir ni el conector original para ponérselo otra vez aquí, ni los diagramas, entonces vamos a tener que investigarnos nosotros ya uno por uno para que es cada cable. Entonces vamos a agarrar el conector del estéreo, que es a donde vamos a conectar los cables y aquí en el conector del estéreo si van a estar los colores universales, que son como sabemos el negro es tierra, el amarillo es la corriente directamente a batería, que es la corriente de memoria. Después tenemos el rojo que va a ser la corriente con switch, después tenemos por ejemplo el anaranjado que es el control de iluminación, después tenemos los azules que va a ser uno o dos y los azules van a ser para el remoto del amplificador y para la antena eléctrica si es que la tuviera. Ya los demás son los cables de las bocinas, son otros ocho cables que son los cables de las bocinas y vamos a tener que ir buscando de uno por uno aquí. Y bien pues vamos a empezar a buscar lo que es la tierra, entre todos estos cables tiene que haber una tierra, entonces yo voy a utilizar la lámpara de pruebas porque es lo más fácil, pero se puede utilizar Power Proof o el multímetro, es lo mismo, pero yo voy a utilizar la lámpara de pruebas porque es lo más fácil, lo más barato. Entonces voy a conectar la lámpara de pruebas a positivo de batería, en este caso yo aquí para más fácil voy a conectar este conector al calentador de cigarros y ese me va a dar tierra y corriente para tenerlas aquí a la mano. Bueno, si quieres saber cómo se hacen pues ya en mi canal va a haber un video para mostrar cómo se pueden hacer este tipo de conectores, ya tengo aquí tierra y corriente a la mano. Si no se tiene este conector pues directamente se puede hacer a batería. Entonces vamos a empezar a buscar lo que es la tierra y pues en este caso hay un cable negro, yo me imagino que ese va a ser el cable de tierra, que es lo más seguro. Y como vemos ahí está, en este caso allá tenemos el cable de tierra. Para empezar fue muy fácil. Después vamos a buscar lo que son las dos corrientes, una va a ser con el switch en on y accesorios y la otra va a ser todo el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, sin la llave metida en el switch vamos a buscar un cable que tenga corriente, eso quiere decir que esa va a ser la corriente constante. Entonces vamos a cambiar la lámpara de pruebas a negativo de batería y vamos a buscar el cable que tenga corriente constante. Yo voy a empezar por los amarillos, por ejemplo este no tiene nada, este de aquí tampoco, me queda un amarillo que es este, tampoco. Ahora voy a probar este rojo y el rojo es el que es. Como se puede ver aquí el rojo es la corriente constante. Entonces aquí lo que podemos hacer es, o sea lo ideal sería por ejemplo, con los colores universales ir conectando el conector del estéreo a los cables. Por ejemplo aquí encontré la tierra, conecto la tierra. La corriente constante de batería a la memoria ya la encontré que es la amarilla y sería con el cable rojo e irlo conectando. Yo no lo voy a ir conectando aquí ahorita porque va a estorbar la toma, entonces lo que voy a hacer es que los voy a ir apuntando. Por ejemplo el rojo es la corriente constante, el negro es la tierra. Así los voy a ir apuntando y ya no más al final pues ya los voy a empezar a unir de acuerdo a los colores. Entonces ya tengo la tierra y la corriente constante de batería. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a mandar la llave del switch en on o en accesorios y voy a buscar la otra corriente que es la corriente con el switch. Entonces voy a los cables amarillos, por ejemplo este no es, y este de acá, este es. Aquí tenemos la corriente con el switch que es la que va a encender el estéreo. Ahí está. Algo que puede llegar a pasar es que si están pelados los cables de corriente es muy probable que no encontremos las corrientes. Si no encontramos las corrientes hay que ir a los fusibles de lo que es el radio. Hay que buscar los fusibles que digan radio o memoria del radio y ver si están funcionando. Usualmente lo que pasa es que es probable que peguen en algún lugar de metal y hagan corto. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar los fusibles. La mayoría de los casos ese va a ser el problema. Entonces hasta ahí ya tenemos las tres tierras y corrientes principales. Son las dos corrientes y la tierra. Entonces ya con esas el estéreo ya va a funcionar. Hay cables como por ejemplo los dos cables azules. Que son del amplificador y la antena eléctrica. Estos cables no importan tanto. No es fuerza que los tengamos que conectar ahí porque estos cables son de salida. El estéreo va a sacar una señal de 12 voltios para la antena y otra señal de 12 voltios para lo que es el amplificador, el remoto del amplificador. Así es que estos no interesan porque estos son de salida. Estamos buscando los que son de entrada al estéreo que son los más importantes que siempre se usan. Que son las corrientes y las tierras y las bocinas por supuesto. Entonces lo que voy a hacer es que de los cables restantes los voy a pelar todos y voy a empezar a buscar las bocinas. Entonces para descubrir cuáles son las bocinas o cuáles son los dos cables de cada bocina vamos a ocupar una pila. Puede ser una pila como esta AA, AAA o no importa. Con esta pila lo que vamos a hacer es que la vamos a poner de esta manera. La vamos a poner así. Y vamos a empezar a tocar, en este caso en este lado puse el negativo, en este lado no importa la polaridad. Y con la otra vamos a empezar a tocar con los otros cables y donde se escuche un sonido ahí vamos a identificar cuál bocina es a la que se refieren los cables. Vamos a ver, por ejemplo aquí le doy con este, no suena, con el amarillo no suena, entonces es verde, vamos a tratar verde con verde y ahí está. Ahí se escucha un sonido y ahí yo me doy cuenta que es la bocina delantera derecha. Como digo, lo más adecuado es hirlos pegando de una vez, pero yo los voy a ir apuntando y al final los voy a pegar para que no estorbe aquí la toma. Entonces estos dos ya están, los voy a hacer aquí un poquito para un lado. Y vamos a seguir con los que siguen, vamos a agarrar por ejemplo este café y vamos a ver con cuál. Yo pienso que va a ser con este café más bajito, vamos a ver. No, el amarillo. Ahí se escucha. En este caso va a ser la bocina trasera o la bocina de puerta, bocina trasera izquierda. Esta color café, vamos a darle con la otra, como amarilla. Y ahí tenemos lo que es la bocina delantera izquierda, en este caso también. Aquí el exterior ya tiene que funcionar conectando estos cables. Nada más hay un detalle, que las bocinas tienen polaridad. Entonces por ejemplo, yo sé que esta es una bocina, por ejemplo. Allá los marqué que es una bocina. Pero no sé cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces para saber cuál es el positivo y cuál es el negativo, vamos a ocupar la misma pila que utilizamos para saber cuáles son las bocinas. No lo voy a mostrar aquí en la camioneta porque hay poca luz y no va a ser claro. Te lo voy a mostrar aquí afuera, cómo es que se sabe cuál es el positivo, cómo podemos distinguir cuál es el positivo y cuál es el negativo. Es muy fácil. Ok, pues para saber cuál es la polaridad de las bocinas, vamos a utilizar la misma pila que estábamos utilizando. Y lo vamos a hacer de igual manera. Vamos a poner un cable en un lado y el otro cable en el otro. Y vamos a dar así pulsos. Como aquí por ejemplo, se puede ver que el cono se va hacia atrás. Quiere decir que la polaridad está equivocada. La volteamos del otro lado. Ahí el cono se mueve hacia adelante. Quiere decir que esa es la polaridad correcta. En este caso sería esta el positivo y este el negativo. Como se puede ver aquí está la línea que dice que es el negativo y llega hasta acá hasta acá hasta el negativo de la bocina. Y bien, ya tengo identificados todos mis cables. Ya identifique los cables de las bocinas. Ya hice mis apuntes. Ya tengo todo listo para conectar el conector del estéreo. Ahora voy a empezar a conectar lo que es la tierra. Esta de aquí traigo la tierra en mi conector. Aquí lo voy a unir nada más con conectores rápidos. Para no perder tanto el tiempo. Aquí lo voy a unir con conectores rápidos. Ahí quedó ya nuestro conector listo. Ahora sí deben encender el estéreo y deben de tocar las bocinas en el orden adecuado. Y aquí por ejemplo, si quisiera yo quitar este conector, pero que se quede de todos modos los colores universales. Nomás en vez de despegarlo de aquí, lo corto de aquí por ejemplo. Y dejo un pedacito de cable con los colores universales. De esa manera ya se puede seguir conectando los conectores. Repito, lo ideal es conseguirle el conector original que va aquí. Para poder conectarle el otro conector. Y que sea más fácil, pero bueno. A veces se pueden encontrar este tipo de casos. Y con este proceso, yo sé que es laborioso, tiene uno que estar concentrado. Pero sí se puede, ahora vamos a ver si funcionó o no funcionó el estéreo. Ok, pues ya tenemos todo listo. Ahora sí voy a poner el conector. Así. Ahí está. Y vamos a poner también la antena. Ya está, ya tenemos los dos. Vamos a poner la llave en accesorios. Ahí ya prendió. Ya encendió. Y bien, pues yo creo que aquí voy a dejar el video. Como se puede ver, es un proceso laborioso, pero que se puede hacer. Nada más hay que irse con cuidado, paso por paso, hay que tener paciencia. Inclusive, a veces, ya teniendo los diagramas, muchas veces los diagramas no indican la polaridad. Y ahí tiene uno que andala investigando, así como se hizo aquí. Pero bueno, pues de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y pues nada más. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.